Niños y adolescentes de las instituciones educativas Jaipera y la Escuela Normal Superior Sagrada Familia recibieron esta semana una cátedra de anticonsumo, gracias a la Policía Nacional con los gestores de Prevención y Educación Ciudadana de municipios aledaños con el fin de realizar el programa escolarizado de prevención, distribución y consumo de drogas. El objetivo de esta campaña es traer a nuestros niños, niñas y adolescentes al consumo de sustancias incoactivas. Es un programa escolarizado de prevención antidroga, estamos realizando cine al barrio, en diferentes sectores de acá del municipio, vincular a nuestros niños, niños y adolescentes, a la comunidad, a que seamos más amigos de la policía, a que lleguemos con el fin de que ellos no estén solos, que nosotros como autoridad estamos para servirles. Se sabe que en tiempos de pandemia estamos en modalidad alternancia, donde se le ha instruido y sensibilizado a los niños sobre este programa digno a las drogas, digno a las drogas y todo el proceso que se lleva a cabo con el fin de prevenir este flagelo que se ha visto y ha afectado a la población. Los grados desde tercero hasta octavo fueron los que recibieron esta campaña, donde lo que se busca es que desde temprana edad conozcan los daños y riesgos que pueden traer a su vida las sustancias psicoactivas y el alcohol. Y considero que han tomado la charla o la capacitación de muy buena manera, nos han acogido muy bien, me ha prestado mucha atención, son unos muchachos que quieren aprender. Dentro de las acciones del Comité Escolar de Convivencia y la institución educativa está la de los que son acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento. Entonces en esas acciones de promoción y prevención se trabajan habilidades para la vida en donde los estudiantes adquieren justamente ese pensamiento crítico, esas habilidades para la vida para evitar el consumo de estas sustancias psicoactivas. Por lo tanto para la institución educativa es muy importante esas actividades que se realizan acá. Uno de los principales riesgos que se desprende del consumo de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes entre 13 y 16 años es la fácil accesibilidad. La mejor manera de prevenir es la educación, por eso la campaña Educar y Prevenir, un compromiso con la vida.